Hoy en El Explicador, los ribosomas son robots moleculares diminutos encargados de fabricar las proteínas de todos los seres vivos. Un trabajo reciente revela la posibilidad de reprogramarlos para que generen nuevos productos fantásticos. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la paleontología, la bioinformática y la ingeniería reconstruyen la forma en la que caminaban nuestros ancestros directos más famosos y más antiguos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.